¿Cuántos que pasan? Sin verte temblando tu cuerpo viejo ¿Qué poco le importa al mundo que no tengas pan ni techo? Con un cuchillo de plata la luna bajo a buscarte ¡Qué pena que tiene el viento entre las llamas del sauce! ¡Qué pena que tiene el agua! ¡Qué pena tiene la carne! Con ojos de duro hielo vino el invierno tus carnes Por las veredas del tiempo se hizo recuerdo tu sangre ¡Qué frío se volvió al mundo cuando se te fue la tarde! La noche mordió tu angustia con mil estrellas de hielo ¡Qué triste queda la luna sobre tus ojos abiertos! ¡Qué quieto se quedó el aire entre tus manos tan viejas! ¡Cuánto dolor tiene el agua! ¡Crespo descarta la sequía! ¡Cuántos pasaron sin verte! ¡Cuántos pasaron sin verte! ¡Hoy en día nació muerto! ¡Qué poco le importa al mundo! ¡Que la noche invade a un pecho! ¡Qué triste queda la luna sobre tus ojos abiertos! ¡Qué triste queda la luna sobre tus ojos abiertos! Gracias por ver el video.